Música a la canción, para hacerla rapida. Acá, la concentra, para que cuando tiene el tiempo que tiene. Vamos a ver, cuatro, cinco. Decidime. Ah, porque es que es cuestión de minutos. Pasamos un punto que tiene una. Tomamos dos de esas sagradas. Yo me daba. No, которые se lo tebramos a siempre. Fíjate, está tarde. Fíjate, está tarde, no es. De la misma. ¿Cómo te llaman? No, no te acomo daman, que es que tiene gana. Yosman Paredes fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana el 19 de junio en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira UCAT, sede Barrio Obrero, mientras se desarrollaban las protestas estudiantiles en exigencia de la liberación de los estudiantes detenidos en el CEDIC. Este fue el momento de su detención. Luego de 28 días... ¡Vamos a ver, cabrón!